¡Bienvenido a la Mancún Gargosa! ¡Bravo! Bienvenido. ¡Vamos todavía! ¡Hoy sí, gol! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¿Cómo andan vos? ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. ¿Tabas rápida esa despedida, decías? Estabas rápida esa despedida. Me parece que, no sé de qué rueda fue, pero en una nos llevamos un poco con Rafa. Claro, y mirás así al reloj. Y claro, y había que meter una despedida de nueve en siete y medio. Y entonces era todo... ¿Y son de mirar grabaciones de otros años? ¿Vos sabés que no tanto? Esto es un ejercicio que empecé a hacer después que Tabaré me hizo ver eso, ¿no? Y me da mucha vergüenza de todo. Escucharme, me da vergüenza escuchar mis audios de WhatsApp que manda la gente. No me gusta tanto verme, pero Tabaré me hizo justamente ver que eso está bueno. Está bueno revisarse, está bueno mirarse y está bueno criticarse y tener punto de comparación hacia adelante, ¿no? Claro. ¿Sos crítico contigo mismo? Sí, claro. Por eso no me miro. Autocrítico. Pero sí, sí, está re bueno. La verdad que es una cosa que aprendí a hacerla. No es que, quiero decir, me miro para eso. A veces me encuentro con alguna cosa que hicimos hace mucho tiempo y me gusta, y me gusta. Por ese gas. Claro, y a veces digo, mirá, esto estaba bueno, estaba mejor de lo que me parecía, esto se salva del tiempo, esto no lo haría nunca más, esto ojalá lo hubiera cortado. No estamos, yo por lo menos no estoy escuchando mi música o lo que hago, aprovecho para escuchar otras cosas. Pero mirarme para revisar, sí, para cada tanto tener... Y no repetirse también. Y no repetirse. Eso es fundamental. Claro, claro. Con respecto a eso que veías que decís, teníamos que meter nueve minutos en siete. ¿Quién va marcando en ese momento? Ahí está Baré y tiene, o el director, y con la batería, de repente. Y hay algunos planes, siempre, cuando ya sabés que estás justo, tenés algunos planes, A, B y C, por ejemplo, tal parte, bueno, la bajadita, la última parte que cantamos y que repetimos, como ese estribillo, latiguillo que se queda cantando con la gente. Bueno, hacemos una vuelta y nos tiramos de cabeza o en tal caso, Tabaré le cabecea la batería y pasan a otro ritmo y cortás, editás en vivo. Es todo... Sí, hay como... Siempre intentamos que eso no suceda. Claro. Que siempre llegar... El ideal, en general, te dicen, y vas aprendiendo que son unos 42, 43 minutos de espectáculo. Porque en el teatro de verano, si tenés la suerte... El aplauso, la risa, todo eso te come. De que todo suceda bien. Está lindo además dejar un tiempito de aplauso, de risa, dejar rendir esas risas, esa conexión, que la gente lo vea también, ¿no? Por otro lado, siempre esos 42 o 43, con la adrenalina lógica del concurso, de la competencia, todo tiende a acelerarse un poquito más. A veces, la misma tirada que está siempre en un tempo, que vos la tenés, capaz que la hiciste 130 veces, tenés de alguna manera incorporado a dónde está, y en qué ritmo, y en qué cadencia. Y en el teatro de verano, lo que está a la velocidad normal, te parece que está lentísimo. Y no, sos vos que estás como, ¿no? Completamente acelerado en la cabeza y en la lógica de la función, y en cómo te pone la gente. Seguro. Para seguir un poquito, y ya nos vamos a meter en la gira de la Catalina, para seguir en el teatro de verano, decisión tomada este año de no salir. Sí, de no salir, de no salir. Nos costó un montón, porque siempre nos cuesta, porque no es desde la desidia, o el desamor, o la desconexión con carnaval, todo lo contrario. Es por las ganas enormes de que la burga esté siempre divina, y lo más divina que pueda estar. Y para eso... Tiene que estar completa. Tiene que estar. Con la barra completa, totalmente. Con el plantel lo más fuerte posible. Yo ya contaba con una baja que para mí es súper importante, y hablo sobre todo en primera persona, y no en colectivo, porque es mi compañero de laburo de armado del espectáculo, Tabaré, que es no solo mi compañero, iba a decir mi dos, mi uno, y cero como así. Es él, yo aprendí a hacer cosas con él, disfruto mucho de hacer cosas con él, soy su amigo además, y me asombra mucho verlo escribir y laburar. Y ya sabía que no íbamos a tener al Tabá, que está concentrado, sacando y armando su disco. Nos pidió un tiempito para alejarse de la murga, porque tenía ganas de hacer un disco, y hizo un disco doble, así que se ve que lo teníamos podrido. Lo dejamos dos semanas libres, y escribió un disco hermoso. Tiene un disco hermoso, y ya nos había sucedido que el carnaval anterior, se acuerdan que todo se confirmó tarde, por la situación pandémica, y papá, yo pensaba que no iba a haber carnaval, entonces no teníamos nada escrito, y en noviembre, cuando la murga nos convenció de que sí, armamos a contrarreloj, con esa lógica de la despedida. El proceso natural de armado el espectáculo de la Catarina, que serán, no sé, cuatro o cinco meses, lo tuvimos que hacer en dos, con todos los mismos pasos, quedó divino, estoy súper orgulloso del espectáculo, hasta ahora lo estamos girando, tremendo nivel de aceptación, un gran lugar en el concurso, mantuvimos como ese nivel de estos tres años de la vuelta, segunda, primera, segunda, que es súper difícil, la murga más contratada por los tablados en estos tres años, pero claro, nos llevó un costo, cada vez que armamos un espectáculo, uno se revuelve el triperío y el corazón, y lo arma con su propia vida, y a un nivel de compromiso emocional súper grande, quedamos fundidos, y esto también tiene que ver con la edad, y con qué esfuerzos podemos hacer, y sostenidamente, y cuáles ya medio que no, o tenemos que tener una pausita en el medio, esto es un colectivo que también tiene a personas, el otro día hacíamos de gira para, no sé, salto, ponele, y éramos 20 personas que girábamos, y 14 de esas 20, están del ensayo 1, es una pila eso, de tiempo compartido, de amor, de broncas, de... No, y cómo les ha cambiado la vida a todos los integrantes, desde el primer año que salió la murga, hijos que nacieron, matrimonios que se generaron, matrimonios que se disolvieron, por eso, o sea, la vida misma, y entonces, a veces, cuando trabajás tan contrarreloj, y remándole al tiempo, tenés que tomar decisiones en velocidad, y esas decisiones en velocidad, las estás tomando, obviamente que con personas, pero además con personas que son parte de tu vida, desde hace 20 años, entonces hay que tener mucho cuidado, o sentimos al interno de la Catalina, que tenemos mucho cuidado con eso, con que, viste que asumís un montón de cosas, y después, no, esto no va, la parte del coco no va, la victoria no va, Diego, y a veces, eso puede generar una, una herida, un dolorcito, una angustia, una pena, y lo hiciste sin ningún tipo de infección, por supuesto, pero estás decidiendo, pero sí, un año está bien, dos años está bien, y si te sale bien, y si hasta ahora nos sobrevivimos, buenísimo, pero no, puede ser que no siempre, digamos, tan bien parados, ¿no?, como colectivo, de trabajar tan así, nos sucedió también que el carnaval pasado, las últimas semanas, diez días de preparación, y los primeros días de los tablados, tuvimos media murga confirmada con COVID, doce casos, ponele, y entonces también eso generó que todo el espectáculo lo termináramos de armar con muchísimo más desgaste, y bueno, cuando miramos todas estas situaciones, el Rafa andaba también para andar en el mundial hasta, hasta que la final, en Uruguay, te queda hasta enero, hasta febrero, claro, te queda que no venga más, pero este, y otro par de compas estaban en eso, entonces pensamos, bueno, capaz que podemos tomarnos un añito de descanso, y es la primera vez que nos tomamos esta decisión desde ese lugar, siempre las otras veces era, ta, no podemos más carnaval, nos vamos un ratito, te juro que nos vamos más, que te amamos, pero dame un tiempito para irme, no sos vos, soy yo, pero también, claro, igual no quita que tengan otras presentaciones, por supuesto, pero siempre, estas últimas veces, era, me voy y veo cuando puedo volver, ahora paro y vuelvo el 2 de junio, para el carnaval que viene, es este, viste, este, y para, el vínculo que tenés con la gente, lo generás por los espectáculos, y entonces también, está bueno tener la intención de que el espectáculo esté hermoso, y después resulta una porquería, ¿cómo reaccionó la gente después de la negativa? Bueno, en la interna, estuvo, fue, siempre, tiene una pequeña tristeza, o una tristeza esta decisión, porque es nuestro lugar, realmente, estuvo bueno que después de la reunión, la asamblea, esa que tuvimos, teníamos una función, y fue re emotiva la función de después, porque también, nos confirmó que, que carnaval es una parte súper importante, pero el colectivo este, se junta, porque nos gusta hacer arte en conjunto, a estas personas que estamos acá, y estuvo divina la función, re linda, este, y después la gente en general, bueno, la gente a veces se te atufa un poco, desde el reclamo, que tiene escondido el amor atrás, o no escondido, explicitado, no, quiero que estés, necesito que estés, pero también, carnaval está divino, hay un montón, este carnaval va a estar re bueno, yo ya quiero ver un montón de, 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 de cosas, de, digamos, de mezcolanzas nuevas, que están divinas, tal que se va para tal, que nunca salió con tal, y que tal persona que escribió, ese periodo de pase que es, está buenísimo, a mí como carnavalero me encanta, me llaman, me llaman, vamos a poder ir a ver ensayos, a ir a ver amigos y amigas que están en otras murgas, vamos a estar tocando, me parece que también la gente, por lo menos la gente, las páginas de la murga, eso también, bueno, nos cuenta igual su cariño, su gana de que, de que estemos, pero me, me imagino que. Pero también la posibilidad de que te vea, de que los vea otra gente, en este tipo de festivales, sí, que de repente se hacen, justamente en el periodo de carnaval, que si estuviesen en carnaval, no lo pueden hacer. Totalmente, la gente del interior, por ejemplo, que le cuesta, hay mucha gente que quiere venir a ver la Catalina, y realmente le cuesta, porque bueno, porque se agotan las entradas, porque cuesta sacarlas desde allá, o venir, o modificar todo, la rutina de esas semanas para venirse, y a nosotros, como colectivo de la Catalina, nos ha permitido, cada vez que nos salimos, o que nos concursamos en el carnaval de Montevideo, ir a participar de, como murga invitada, no sé, a un carnaval del interior, a ir a tocar con tal murga local, en tal pueblo, y está divino eso también, porque pasan cosas en el Uruguay, que no solamente tienen que ver con el concurso capitalino, está bueno también. ¿Y ahora siguen recorrida por el país? Sí, hasta noviembre. Tenemos, ahí va hasta noviembre, que tenemos, ahora sé que mañana nos vamos a San Carlos, después nos queda Rocha, nos queda Rosario en Colonia. ¿Y entre medio el Auditorio? Entre medio el Sodre, que está divino también, que está re bueno tener la chance de tocar en esa sala, que está hermosa, y con tanta cosa caída en la vuelta, ¿no? Yo les veía a ustedes, mucho espectáculo. Mucho espectáculo, y bueno, por la situación económica también, por suerte, Uruguay también está recibiendo un montón de artistas extranjeros, que está re bueno también, que eso suceda, y que también mueva la, el renueve, ¿no? La gente que va al teatro y a ver shows, y que haya ofertas de cosas culturales de todos lados. A la Murga le ha tocado salir un montón de veces. Bueno, vuelen a salir ahora en noviembre ustedes. Y en noviembre nos vamos para allá, hacemos Rosario, un teatro hermoso que se llama el Teatro del Círculo, es precioso, grande, y Córdoba en el espacio Quality, después vamos al Coaliceo Podestar La Plata, y que se llama así por la familia Podestá Uruguaya del Circo Criollo, y fundadora un poco también del Teatro Popular del Río de la Plata. El Coaliceo Podestar La Plata, después hacemos el Colonial de Avellaneda y el Gran Ituzango, y después nos venimos a ver. También ahora estamos en ese proceso de rearmado. No teníamos una cosa armada por si no salíamos al carnaval. Siempre el plan A es Momo, y después vemos. ¿Le van cambiando algo? ¿Al espectáculo? Sí, claro, porque viste que la lógica del carnaval, la actuación completa son los 45 minutos. Entonces, genial, funciona, y si vamos en carnaval a cantar a Atacuar en Bob, pases 45 minutos y está bien. Fuera del carnaval, si vos convocás para un teatro y la gente paga una entrada que es un manguito más cara, y te va a ver solo a vos, 45 minutos resulta corto. Entonces, cada vez que termina carnaval, rearmamos el espectáculo para girar. En este caso, lo que hicimos fue aprovechar y medio que contrabandear también el de amor y odio, que no lo pudimos girar mucho, porque fue el espectáculo que ganó, pero después pandemia y fin del mundo, y no pudimos girarlo. Y armamos como un resumen de estos últimos tres años de la Catalina, y con cositas nuevas que le vamos escribiendo, porque aparte así nos sacamos las ganas de poder hacer caricaturas. Fue tomar la decisión y explotó la realidad política uruguaya. Mirá que hay material. Acá me dice un amigo lo que hizo Yamandú para tener que ir al Mundial de Qatar. Bueno, ay, ojalá, ojalá pudieron, me descubrieron. Ojalá. 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 Muy bien, ojalá. La actualidad, lo nuestro es actualidad. Mira, Cucu, me tuvieras hablado antes y me escribías y salíamos. Pero tengo algo para mostrarte que te va a interesar. Bueno. Bueno, Yamandú, recordamos entonces el día que se presenta en el Auditorio del Sodre. Sí, el sábado. El sábado, 21 horas. 21 horas, ahí van las entradas en Ticantel. Y no sé si es así, pero la boletería de la sala supongo que sí. También. Y si van a la boletería de la sala por culpa mía y no se pueden sacarlas, sacan desde el teléfono, pero la boletería de la sala por Ticantel. Y está divino la evolución de las especies. Va a estar todo esto que contábamos, el espectáculo de estos tres años también. El Rafa, el Zurdo, el Maxi, Tabaré, toda la barra. Toda la barra. Cantando y despidiéndonos un ratito. Buenísimo, Yamandú. Gracias, Ciclina. Gracias,